ya regresamos con radio boxeo de Libra por Libra regresamos bienvenidos al cuarto segmento del sexto programa de la primera temporada de radio boxeo Libra por Libra como siempre a través de la aplicación de BMS Plus y todas sus plataformas y los videos editados de cada segmento lo encuentran en mi página en youtube youtube.com barra Bernardo Pilati como siempre ya lo saben con la fuerza de las redes y en este segmento dedicado hoy a la ruleta de las redes vamos a hablar de cinco figuras del boxeo mundial Daniel Román, Dimitrius Andrade, el ruso Arlavek Maximudov un futuro protagonista en los pesos pesados así como también vamos a hablar de Alberto la avispa Pueyo y de el mellizo Félix Alvarado el nicaragüense campeón de las 108 libras Dani Román defiende este jueves ante el uzbeco Advadaliev que está llevando toda su carrera aquí en Estados Unidos tiene un récord de 7-0 con seis victorias por knockout es un hombre agresivo tiene buen boxeo pero no tiene ni por cerca la experiencia de Dani Román este doble campeón de las 122 libras que va a defender va a cumplir con una defensa de sus títulos Román es uno de los menos promocionados dentro de los super gallos sin embargo es uno de los campeones más consistentes que tiene esta división y necesariamente uno lo quiere ver ante rivales como Rey Vargas o el propio Vaquero Navarrete pues la novedad que les tengo es que el propio Dani Román dijo que después de esta pelea él va a salir a buscar a cualquiera de esos campeones sea Rey Vargas o sea el Vaquero Navarrete que ya lo había desafiado y esta puede ser una buena noticia porque de carambola puede darse el caso de que ante la posibilidad de que surja esa pelea Navarrete todavía no suba las 126 libras que es una de las cosas que está prevista para el Vaquero en este 2020 debido a precisamente a que no le salían aquellos rivales que él quería enfrentar por eso estas palabras de Dani Román pueden ser un indicio de que hay algún tipo de negociación para que o bien Rey Vargas o el Vaquero Navarrete sean sus próximos rivales después de esta pelea que va a protagonizar en Miami defendiendo sus dos diademas Dimitrios Andrade como ustedes saben enfrenta a Luke Hiller este jueves en Miami defendiendo su cetro OMB de las 160 libras y después es la total incógnita lo que puede pasar con Andrade no creo que se dé esa pelea con Jaime Munguía porque Munguía no ha dado ninguna señal ni su ni su entorno también de querer enfrentar a Andrade hablaron de todos menos de Andrade Andrade tampoco ha hablado mucho con mucho entusiasmo de Munguía como que hay interés en que no se enfrenten ya sabemos que Canelo no quiere enfrentarlo ya lo rechazó varias veces y ellos han gestionado a nivel de Dazón una pelea con Charlo que obviamente no ha recibido ni respuesta porque Charlo pertenece al grupo Jaimon y tiene un problema aquí Dazón porque termina de renovarle el contrato Andrade por cuatro peleas más y como parece otro de esos inocentes arreglos que tiene esta compañía de traer boxeadores a los cuales después no consigue hacerlos pelear contra aquellos rivales que le pueden traer agua al granero me refiero a agrandar su cantidad de suscriptores que es muy baja en Estados Unidos precisamente porque son muy pocas las grandes peleas que ellos consiguen concertar yo creo que el hecho de haberle ampliado el contrato a Andrade no significa que Andrade va a pelear contra aquellos que queremos verlo por eso es hay que esperar entonces que venza killer que lo va a vencer evidentemente y después ver qué pasa con este campeón OMB de las 160 libras y a propósito de Arlavek Mazmoudov este ruso que está invicto en 10 peleas en el peso pesado él está desarrollando toda su carrera en Canadá allí realizó también todas sus peleas la última fue contra el archi conocido Samuel Peters que a sus 39 años todavía se está trenzando en algunas guerras Peter perdió por knockout ante Mazmoudov y este hombre tiene muy buenas condiciones y unas cualidades que pintan para mucho en el futuro y porque él ha cobrado importancia en estos últimos días por dos razones la primera por sus condiciones porque está invicto en 10 peleas y las 10 la ganó por la vía rápida y la otra porque entre sus rivales hay un oponente que ya venció a Anthony Joshua y eso lo trajo a la a la carpeta pública verdad y él se aprovechó de eso para hacer declaraciones en una entrevista con la cadena Skype que es europea y con algunos medios rusos Mazmoudov dijo que él quiere enfrentar en algún momento del futuro a Joshua y se ve venciéndolo pero aclaró que él no se ve peleando por un título mundial al menos en los próximos dos años le quiere dar tiempo a su carrera y quiere llegar en condiciones al primer nivel de vencer al que se le cruce por delante y es posible que lo pueda lograr porque tiene muy buenas condiciones y su carrera está siendo llevada de manera muy inteligente o sea todavía tiene por delante seis o siete peleas más antes de ir al primer nivel a buscar peleas de título y vamos a ver qué pasa entonces pero ustedes anótense en este nombre Arlavek Mazmoudov un pesado ruso que está invicto en diez peleas y está llevando toda su carrera en Canadá muy pronto lo veremos aquí en Estados Unidos y que se preparen tiene condiciones de hacer historia en el boxeo de la máxima categoría con respecto al mellizo Félix Alvarado el campeón FIB de la 108 libras ya tiene rival es un rival mandatorio de la FIB hubo un cambio el número tres el número dos bajó que era el mexicano Baladares bajó de categoría para buscar un título en la 105 libras y en consecuencia subió DJ Krill que es un sudafricano que está 16-1 es un hombre que tuvo una muy buena carrera amateur y que viene levantando nivel el de los de las últimas ocho peleas cuatro las ganó por la vía rápida estaban el número tres allí en las clasificaciones de la FIB y es el rival mandatorio del mellizo que ya ya fue aceptado como rival y en estos días se está negociando esa pelea la novedad es que se pretende que no sea ni en Nicaragua ni en Sudáfrica quieren traerla a Estados Unidos obviamente entonces es posible que esa defensa sea en alguna gran cartelera como pelea coestelar seguramente por el tema económico además porque aquí es donde pueden ganar un mejor dinero con respecto al rival Krill parece ser un buen rival pero no aquel rival que pueda comprometer cualquier victoria del nicaragüense que evidentemente es favorito va a cumplir con la pelea mandatoria pero no es aquella que lo pueda comprometer de todas maneras Krill es un hombre que está en ascenso que tiene muy buena reputación tanto en el sur de África como en parte de Asia donde es muy conocido para estos lados no se le conocen pero está muy bien posicionado a nivel de la FIB y evidentemente va a ser un rival de cuidado y de respeto que de todas maneras no creo que comprometa la victoria del mellizo alvarado campeón de las 108 libras de la FIB y por último en la ruleta de las redes Alberto la avispa Pueyo el campeón interino AMB de las 140 libras y este dominicano que se lo había le había ganado ese título que lo tenía vacante la AMB uno de los tantos títulos que tiene la AMB lo tenía vacante y en una pelea realizada en Santo Domingo venció a Jonathan Alonso el dominicano español en una gran batalla realmente fue una pelea muy linda muy entretenida la ganó la avispa y esta va a ser su primera pelea ostentando ese título interino va a ser en marzo en Las Vegas y va a enfrentar a Rancés Bartlemy el cubano va a defender por primera vez Pueyo ese título y la novedad es que terminó la avispa su etapa de preparación en República Dominicana y en estos días llegó a Miami para hacer un intenso campamento en el sur de la Florida preparándose para esa pelea una pelea que va a ser muy entretenida por el tema de los estilos de verdad el choque de estilos entre la avispa que es bastante agresivo es un hombre de ir hacia el frente de pelear adentro de utilizar las dos manos de mucho volumen ante un Bartlemy que evidentemente es más técnico es más de de jugar por el lado de la táctica y la estrategia antes de que del boxeo de intercambio por eso puede ser quizás una pelea interesante y lo bueno de todo es que el avispa va a pelear va a tener protagonismo aquí en Estados Unidos va a ser en Las Vegas y ante un rival que le puede dar prestigio mucho prestigio en caso de una victoria y que lo va a impulsar a peleas de otro nivel y con mejores bolsas vamos a seguir muy de cerca entonces todo este proceso hasta la pelea de la avispa contra Bartlemy una muy buena pelea repito que va a ser en marzo y en Las Vegas va a estar en juego el título interino de las 140 libras de la AMB que hoy está en poder del dominicano nosotros terminamos por aquí la ruleta de las redes y también cerramos el programa de hoy vamos a tener atención en nuestro próximo programa un trabajo muy especial en misión boxeo méxico con todo sobre la 130 libras ese va a ser el tema central del próximo episodio donde como siempre vamos a tratar todos los temas del boxeo lo que nos apasiona y que lo vivimos aquí con mucha intensidad en radio boxeo libra por libra por bms plus por todas sus plataformas y por youtube punto con barra bernardo pilati amigos gracias nos reencontramos en el próximo programa bms plus presentó radio boxeo libra por libra y llegamos al final de la cartelera todos los derechos reservados nos reencontramos en el próximo episodio de la